Hoy descubrí una solución Para el dolor de cabeza y para hablar del amor Dime dónde guardar la receta Esa cara tan linda no tiene solución Yo camino sin mirar atrás No pregunto a nadie dónde vas a estar Yo iré solo a buscarte cuando no haya nadie Yo iré solo para buscarte mi amor Dime cómo hacer pasar Dime cómo tus ojos no me dicen nada Dime dónde vas a caer Dime dónde vas a buscar esas cosas Dime la dirección Dime dónde vas a estar Quiero saber Si estás en otro lugar Quiero saber dónde vas a pasear Quiero saber si estás caminando Si estás tan perdida que no encontrás Cómo regresar Cómo regresar Cómo regresar Cómo regresar Cómo regresar